¿Qué pasa con Robert Valencia? 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 muchas familias de sus hijos hasta el verano pasado, hasta el verano del 2018, junio del 2018 para ser exactos pues obviamente es una crisis que él mismo generó, él no tenía necesidad y estoy hablando uno de las tantas crisis generadas dentro de ese departamento no tenía necesidad de hacerlo, es decir él simplemente lo quiso hacer porque prácticamente siguiendo las órdenes de esta persona, de Stephen Miller, de la cual estoy hablando, hasta el momento que los republicanos y los demócratas y la opinión pública pues estaban básicamente bueno, enojados por supuesto habían rechazado profundamente la indignación que esta política generó al grado que él mismo tuvo que firmar una orden ejecutiva para eliminar esta práctica sin embargo, lo que vemos por ejemplo y no para desviarles del tema, pero es para mencionar la magnitud de los problemas que tiene ese departamento, hoy se dio a conocer por ejemplo, oficialmente que el departamento de seguridad nacional junto con la oficina que maneja el tema de seguridad en la frontera y el departamento de servicios a la salud, les va a tomar aproximadamente 24 meses, estamos hablando dos años para poder recuperar la información de familias que han sido separadas, estamos hablando que son 50 mil casos de familias que no pueden no han encontrado a sus hijos y estamos hablando que este departamento ni siquiera se tomó la molestia de recoger información digital en el momento que ellos empezaron a sacar a las personas de los lugares de las detenciones en donde ellos se estaban encontrando y ahora miles de familias están separadas y no saben dónde están sus hijos esta fue una crisis generada por este gobierno por políticas etnonacionalistas nativistas y que ahora es una crisis que ni siquiera el mismo departamento ha podido manejar es una situación lamentable y ya los republicanos incluso y los demócratas por supuesto le han dicho al presidente que por favor detenga la seguridad nacional porque va a ocasionar una crisis aún mayor en conclusión en este punto en particular es que las crisis la crisis que ha generado la ha generado el mismo Donald Trump esto no se trata de que haya una crisis en la frontera como lo pretenden pintar algunos periodistas que van con un chaleco protector antibalas no se está tratando de ir a una zona de guerra es un problema que la misma administración ha generado pero que a la postre le va a funcionar a Donald Trump porque manteniendo una postura anti inmigrante y nacionalista pues obviamente va a ser una una plataforma importante ahora que se acercan a las elecciones en el 2020 no pues es que es absolutamente brillante la estrategia digo brillante de manera irónica no maquiavélicamente claro exacto yo creo el problema para yo mismo ser la solución correcto básicamente yo creo el problema y yo mismo me convierto en solución a ese problema que vendí pues que interesante creo que vale la pena Robert porque esto me deja la puerta abierta para que hablemos de la situación migratoria propiamente de manera detallada y amplia porque aquí hay un análisis que tiene que ir mucho más allá de eso que usted también acaba de escribir así que esperamos que pueda ser próximo por supuesto contando con usted Robert muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación gracias señor Robert Valencia claro en sus ideas analista y consultorio